Yendo con nuestra agenda, crece el interés por viajar al litoral central y a continuación les vamos a mostrar un santuario natural en la comuna de El Tavo. Se trata de un bellísimo campo dunar, rico en biodiversidad, pero que está en peligro por la acción de personas irresponsables. Se llama La Gota de Leche y lo vemos en la nota de Claudio Casanova. Gota de Leche es el campo dunar de mayor extensión de la provincia de San Antonio. Pasan muchas aves migratorias durante casi todo el año, tenemos observación de aves. Este es un pulmón, un pulmón verde que queda muy poco en Chile. Más de 500 especies de vida silvestre habitan en uno de los espacios naturales de mayor relevancia ecológica, científica y turística de la quinta región y a sólo 117 kilómetros de Santiago. Con más de 400 hectáreas de dunas costeras y con un valor incalculable para el ecosistema, el campo dunar Gota de Leche potencia el turismo sustentable y el cuidado de un lugar que actúa como barrera anti-inminentes desastres naturales por el calentamiento global. Sin embargo, hoy está en peligro. Hola, buenas, ¿sabes qué? Estamos llamando porque estamos acá en el campo dunar Gota de Leche y queríamos denunciar que están haciendo uso del campo dunar los vehículos motorizados. Ya podemos andar un boy para allá. Denunciar la mala práctica es por ahora la única solución que tienen un grupo de ambientalistas y vecinos de Las Cruces, que ven cómo las dunas y su vegetación poco a poco desaparecen por la extracción ilegal de arena y la inconsciencia de conductores que pasan por encima de la vegetación y que no respetan la ordenanza municipal. No sé si ustedes conocen que está prohibido el tránsito de vehículos motorizados en las dunas. Y bueno, específicamente porque hay una hierba que existe solo en este lugar y crece solo en este campo dunar. Única en el mundo y bajo una amenaza latente, la hierba del Tavo fue declarada en 2018 en peligro crítico de extinción. Sin embargo, la llegada de vehículos motorizados han destruido todo a su paso. Conociéndola, uno se da cuenta de lo frágil que es para un vehículo que viene a 30, 40 kilómetros por hora circulando por las dunas, ¿cuándo va a ver esto y va a evitar pisarlo? ¿Cachai? Entonces es un problema de todos los días. Más cerca del mar, las rocas de gota de leche esconden restos arqueológicos de pueblos que siglos antes habitaron las costas del Tavo, donde el paso del ser humano también ha dejado en segundo plano la conservación de estos sitios. La gente no está informada de esto, muy poca gente sabe que esto existe acá y decimos hacernos cargo de protegerla, preservarla. De reutilizar. No es un ejemplo bueno para nadie y estamos destruyendo nuestro mundo, nuestro planeta donde vivimos. En el mes de agosto, la agrupación Salvemos Gota de Leche y Ecosta Chile entregó al Ministerio del Medio Ambiente una solicitud para declarar el campo dunar como santuario de la naturaleza. Sin embargo, se encuentra estancada por la difícil comunicación con seis de los ocho propietarios del sector. En tanto, la comuna estudia modificar el uso de suelo ante la amenaza de inmobiliarias. Siendo exitosa la gestión, podríamos devorarnos tres años en los plan regulado. Ahora, si tenemos mayores trabas, dificultades, podemos llegar hasta cinco años. Gota de leche no puede seguir esperando. La biodiversidad corre peligro por la irresponsabilidad de algunos. Por ahora, hay quienes se empeñan por seguir protegiendo el espacio y fomentando el turismo responsable ante el miedo de perder aquello que, aunque pasen miles de años, jamás se podría recuperar.